Dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante y otro es juez Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Elegí esta canción de María Elena Walsh Porque yo personalmente siento una indignación frente al presidente de la nación argentina Que no la puedo disimular Y por suerte tenemos grandes escritores intelectuales como lo fue María Elena Walsh Que grafican una Argentina que colma la tolerancia, la emocionalidad La fuerza de voluntad que pusieron los argentinos frente a esta pandemia Que nos dijeron, que nos retaron, que nos levantaron el dedo Hacen lo que dicen que no hagamos Entonces déjense de joder Dejen de joder a los argentinos Y lo digo con la voz temblorosa Porque yo tuve muchos familiares que se fueron Yo tuve muchos amigos que perdieron laburos Entonces no culpe a la mujer que tiene a su lado Hágase responsable Póngase los pantalones Acusar a una mujer que festeja el cumpleaños en su propia casa ¿Usted no se entera señor presidente? ¿No se entera lo que pasa en su casa? ¿Cómo va a poder hablar a los argentinos de lo que nos pasa a nosotros? Los argentinos Si no sabe lo que pasa en su propia casa Y el otro señor que tiene el mismo apellido que el presidente ¿Dónde están todas las mujeres Diciendo que lo que dijo este hombre es una barbaridad? ¿Llegar a su casa y que va a tener que cagar a trompadas a su mujer Como lo hacían hace 1500 años? ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? Bueno, dicho esto No tengo palabras Estoy enojada Estoy saturada Y yo estoy acá Y yo estoy acá porque mi abuela no puede estar acá No porque ella eligió no estar acá y no trabajar No Porque le dijeron que se tiene que quedar en su casa Y yo estoy haciendo el trabajo que ella no está pudiendo hacer acá Así que señor presidente Usted haga su trabajo Presida el país Y deje echar la culpa a los otros ¿Y sabe qué? Voy a decir una cosa Pida disculpas Porque lamentarse No es pedir disculpas Pedir perdón Es otra cosa Es arrepentirse de lo que hizo Y yo no veo arrepentimiento en usted Soy Juana Viale 29.480.048 Perdió, herакти顯 Because Un saludo